Con una inversión de 4.200 millones de pesos, la Administración Municipal de Bello le apuesta a la reconstrucción de tres placas polideportivas ubicadas en los barrios de Niquía, Cabañas y La Cumbre. Obras obviamente para mejorar las condiciones, la calidad de vida de nuestra gente, el mejoramiento de los espacios públicos. Entonces, invitamos a la comunidad a que también disfruten de estos espacios, los estamos recuperando, esto es un trabajo que venimos haciendo desde la Secretaría de Infraestructura, también conjuntamente con nuestra empresa de desarrollo urbano y también en el marco de la reactivación económica. Una cosa muy importante es, todas las personas que van a trabajar en estas obras son vellanitas todas, todas, la mano de obra calificada, la mano de obra no calificada, de tal forma que la gente pueda tener la posibilidad también de acceder a estos empleos que estamos generando acá desde la inversión por parte de la Administración Municipal. Las obras generarán cerca de 80 empleos directos en áreas de la construcción, dirigidos especialmente a las personas que residen en las zonas impactadas. Esta generación de empleo va a ser para las personas residentes en el sector, en la zona de impacto donde se van a realizar las obras. La mano de obra va a ser específica, se van a hacer unas jornadas de empleo especiales para estos proyectos, donde la comunidad se puede acercar a la Gerencia de Desarrollo Económico el día 22 de julio. Tendremos una jornada entre 8 y 4 de la tarde para captar estos perfiles. Con esta inversión se le da cumplimiento al Programa de Conectividad Espacial y Ambiental, contemplado en el Plan de Desarrollo. Este programa lo que pretende en un inicio es tener más espacio público efectivo, que la gente definitivamente pueda disfrutar del espacio, no solamente que lo esté y que esté en el papel, sino que la gente se apropie y tome como propio estos espacios para el disfrute. ¿En qué? En recreación, en actividad deportiva, lúdica y en actividad, por qué no, cultural también. Entonces, este es el marco que tiene este proyecto dentro del Plan de Desarrollo. El funcionario también precisó que los escenarios deportivos se demolerán por completo. De esta manera, su infraestructura será más moderna y contará con una estructura metálica que soportará tejas tipo stadin, hidrosanitarios, sistema eléctrico, amoblamiento y urbanismo. En un mes se dará inicio a las obras y se estima que la ejecución de las mismas tarden entre tres y cuatro meses.